¡Suscríbete al canal! Ya estamos a punto de concluir este mes de mayo y estamos a tan solo un paso para que entre junio y de ahí unos días más tenemos que cumplir con este compromiso, el compromiso y además la obligación y el derecho que tenemos para elegir autoridades. Les recuerdo son 14 entidades en el país, entre ellas Oaxaca, en donde se eligen, en dos estados se eligen gobernadores, en el resto se eligen presidentes municipales y diputados. Oaxaca renova 153 alcandías, todo el Congreso y por supuesto también va a elegir a su próximo gobernador este compromiso. Pues les recuerdo, la fecha es el 5 de junio. Insistimos bastante para que usted acuda a las urnas y haga efectivo este derecho. Esperamos que esta vez, en estas elecciones, pues podamos abatir este rezago que tenemos en cuanto a la participación ciudadana allá en las urnas. Oiga, ha escuchado usted hablar de las candidaturas independientes, cómo es que estos hombres y mujeres pues llegan a colocarse precisamente en este proceso electoral. Esta es la primera ocasión en que esta figura aparece precisamente dentro de este proceso, una situación muy complicada para los candidatos independientes, no solamente candidatos a presidentes municipales, sino también a diputados. Lamentablemente para gobernador no hay ningún candidato independiente que figure en este proceso, pero sí para presidentes municipales y candidatos a diputados locales. Este es el caso de Eduardo Aragón Mijangos, él es un candidato a diputado local por el Distrito 14, él va por la vía independiente. Hemos estado platicando hace algunos instantes sobre lo difícil que ha sido para él obtener el registro, hacer campaña, y bueno, estamos a punto de platicar, y esto lo vamos a hacer ya de frente a las cámaras, qué podría otorgar o qué trabajo podría hacer un diputado independiente en el Congreso del Estado. Bueno, pues hoy lo vamos a platicar con Eduardo Aragón Mijangos, a quien recibo y saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Espacio Ciudadano y a MVM. Muy bien, Eduardo, auditorio, antes de iniciar, le recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI, esto es Espacio Ciudadano, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. 5 de junio, el día de las elecciones, en 14 estados de la República Mexicana. ¿Complicado encabezar una candidatura independiente, Eduardo? Sí, es complicado. Como decía, lo que platicamos un poquito antes de entrar al aire, el tema del financiamiento público es muy difícil, es muy difícil competir con las grandes cantidades de dinero que están gastando los partidos políticos, a diferencia del poquito que le dieron a los candidatos independientes, el acceso a medios de comunicación, salvo por el caso de MVM y algún otro caso excepcional, que digo, no hay que medir con la misma vara a todo el mundo, pero es una realidad que la mayoría de los medios únicamente tienen espacios para los representantes de los partidos políticos. No sé si por desconocimiento o por alguna otra razón, pero mi experiencia ha sido esa, así ha estado esta campaña y así han sido todas. También el Instituto Estatal Electoral, me parece que, no sé si con mala voluntad o por falta de incapacidad, pero ha incrementado las piedritas que tuvimos en el camino a los independientes, desde que buscamos el registro hasta el día de hoy, acabamos de tener un debate público el sábado pasado, que más bien fue privado, no hubo publicidad, no hubo difusión, no gestionaron lo suficiente como para transmitirlo en vivo y que la gente pudiera conocer qué opinan los candidatos de los partidos independientes. Es decir, son muchos obstáculos que tienen los independientes y yo lo resumiría en eso. El financiamiento público, la actuación del IEPCO, que ha dejado mucho que desear, y la falta de espacios en medios de comunicación. Me parece que esos son los tres primeros grandes obstáculos que encontramos y que identificamos como una desventaja. Y eso que lógicamente los pone en una situación nada equivalente con los candidatos de los partidos políticos. Les toca hacer a ustedes un esfuerzo triple posiblemente para poder llegar y para poder darse a conocer ante la ciudadanía. Tú vas por el Distrito 14, que es Oaxaca de Juárez, la zona norte. Sí, así es. Oaxaca norte, Distrito 14, que abarca más o menos la parte norte del centro de nuestra ciudad, y así parejito toda la ciudad. Yo diría que más o menos las fronteras son la calle de Abasolo hacia el norte, y así parejo todos los lados, División Oriente, las colonias América Norte, América Sur, y subir Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Viguera, la Colonia Reforma, Ejido Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, y por el otro lado bajando Donají, San Luis Beltrán, Volcanes, Dolores, Infonavit primero de mayo, la primera etapa del Infonavit, y toda esta parte de acá. Es lo que engloba a grandes rasgos Oaxaca Norte, el Distrito 14. ¿Te ha dado la oportunidad de hacer un recorrido por esa extensa zona territorial? Sí, sí. Territorialmente me parece que hemos abarcado todo. Hemos estado en, si no en todas las colonias, en su gran mayoría, hemos hecho lo que es humanamente posible. Es decir, que no ha sido una cosa de falta de voluntad, sino de tiempos, y me parece que sí hemos estado en todo el territorio. Lo que sí nos ha faltado es alcanzar a toda la gente, es decir, no creo que hayamos alcanzado al 100% de la población, porque es difícil encontrarla, y nosotros cuando estamos en la mañana encontramos a unas personas y no encontramos a las que a lo mejor están en las tardes, porque estamos en otra colonia, y en esa colonia encontramos las que están en las tardes, pero no las que están en la mañana. Y como esto ha sido de un persona a persona, esa es nuestra máxima estrategia de contacto y de difusión de nuestras ideas, por lo que decía de la falta de espacios en los medios de comunicación, pues es muy difícil, tenemos un patrón electoral aproximadamente de unos 125 mil, 130 mil electores, es muy complicado llegar en 40 días y hablar con esos 125 mil, 130 mil. Se ha llegado a mucha gente, yo haciendo unos cálculos muy positivos, a lo mejor yo creo que sí, unos 30 mil, 40 mil personas yo creo que sí hemos alcanzado, y espero que eso nos dé para que entre el Vox Populi, pues entre la misma difusión entre la gente, se pueda ampliar hasta los 100 mil o 120 mil electores que tenemos. ¿Por qué decide Eduardo Aragón ser candidato a diputado por la vía independiente? ¿Por qué no buscó algún partido político que lo propusiera para llegar al Congreso del Estado? Me parece que la vía partidista ya está agotada, creo que el gran mal de este país son los partidos políticos, y no me refiero a la institución propiamente dicha, pues es decir, no a la institución a la cual se le otorgó en algún momento el monopolio de las candidaturas y de poner en puestos de elección popular a la gente. Me refiero a quienes llegaron a integrar esas instituciones que las han viciado y que han convertido a los partidos políticos en plataformas para mantener poder entre ciertas cúpulas o para intereses personales de los candidatos. Pues no, yo lo digo tristemente, pero a lo mejor de todos los candidatos, de los dos partidos, hay un 90% que realmente lo que busca es un interés personal, ya sea desarrollo profesional o desarrollo económico, es decir, ven los espacios públicos de elección popular como una parte de desarrollo personal, ya sea económico o profesional, y no con el verdadero interés que se tendría que ver, como un espacio por el cual llegar a implementar políticas públicas o buscar el bien común, el bien de la gente, pues es decir, creo que la percepción de los griegos de política y de político quedó totalmente rebasada con la nueva percepción y me parece que eso es a causa de los partidos políticos. Entonces, yo entendí que por un partido político no íbamos a generar cambios realmente sustanciales porque el mismo partido político va a marcar líneas de acción y va a marcar trabas. Entonces, por muy buen perfil que haya en una persona, podemos tener un extraordinario candidato con un extraordinario currículum, una experiencia, honestidad, pero el partido político lo va a limitar. Al final de cuentas, el partido va a estar en el Congreso, que es el caso que me toca, o en la presidencia municipal o en el gobierno, defendiendo primero intereses partidistas. A mí me parece que la jerarquía de intereses de los partidos políticos y de sus representantes es, primero, los intereses partidistas y de cúpula, que son los que les garantizan seguir en el poder. Segundo, los intereses personales, pues para hacer sus propios negocios, para enriquecerse o para mantener una carrera política. Y hasta el último, si se puede, la ciudadanía. Entonces, si paso la primera esfera, si paso la segunda esfera, ah, bueno, me queda todavía un espacio, entonces vamos a ver qué se le ofrecía a la colonia en la que yo estaba. Por eso pienso que la mejor manera de poder hacer cambios reales es a través de las candidaturas independientes y lo veo como algo muy real. Me parece que no es una ilusión. A lo mejor mucha gente y mucha gente de la que nos está viendo pudiera decir, no, es que de aquí a que llegue un candidato independiente van a pasar 20 años. Yo creo que no. Y es algo que yo le digo a la gente cuando platico con ella en la calle. Yo le digo, miren, es que, ¿qué somos menos que Nuevo León? ¿Somos nosotros los oaxaqueños menos que Zapopan? ¿O por qué no puede funcionar aquí una candidatura independiente como ha funcionado en Nuevo León con El Bronco, en Zapopan con Pedro Kumamoto? A mí me parece que los oaxaqueños estamos listos para una candidatura independiente. Y la cosa es que nosotros como oaxaqueños asumamos que se puede y el 5 de junio vayamos a votar por independientes. Entonces, nosotros construimos la democracia, la democracia significa eso, el poder en el pueblo. Entonces, el 5 de junio podemos demostrar, votando por mí en este caso, que ellos ponen a quien ellos quieren en el Congreso. Y es cosa nada más que ellos quieran, pues, o sea, no hay que hacer un trámite. Los trámites previos, de eso yo ya me encargué, ya los hice, ya trabajamos muchísimo en esta parte. Ya le pusimos todo a la ciudadanía para que el 5 de junio llegue y nada más tache en mi logotipo e impulse por primera vez a un candidato independiente. Entonces, en contra de lo que mucha gente dice, a mí me parece que estamos a 8 días, es decir, el próximo lunes va a ser lunes 6 de junio, de tener ya por primera vez un diputado ciudadano en el Congreso. Y de esto va a depender, lógicamente, la participación de la gente de los votantes. Indispensable. Hacemos una pequeña pausa. Eduardo Aragón Mijangos, candidato a diputado por el Distrito 14. Él va por la vía independiente y hoy nos habla precisamente de este proyecto que tiene. Y, por supuesto, de lo importante que es que usted, auditorio, acuda este domingo 5 de junio a las urnas. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!